ya llegamos a casa y Carlotita está pero quiero que vean como corre con su patita de menos y 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 es todo un ejemplo mi chancha de superación si ella puede cualquiera cualquiera vamos a ver a bambú miren donde se escondió debajo ahí vamos a dejarle la Carlotita bye bye amén